Si no es porque me tiene que pagar por todos los desastres que me causó de la única manera que me gustaría verlo, es colgando de una soga. Hasta que el dinero nos separe. Gran estreno, este miércoles 17 de agosto a las 14.55. ¡No me quifle que no soy ganador!